Ignacio University. Vive tu sueño. Presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Código 58. Comenzamos la semana en TV Venezuela y descifrando uno de nuestros primer códigos del día con una entrevista que me da muchísimo gusto hacer para ustedes. Y es con la representante del gobierno de Venezuela ante el Brasil, la profesora embajadora María Teresa Belandria, internacionalista, con una amplísima trayectoria académica y profesional y que ahora pues tiene la responsabilidad ya desde hace un par de meses de ocupar esta silla que representa al gobierno interino de Venezuela en el, digamos, en este país, en Brasil. Tenemos muchos temas que comenzar y quiero empezar dándole la bienvenida, profesora. La verdad es que, ¿cuántos años? ¿Qué placer saludarla? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás, Mariana? Gran placer estar en tu programa. Me acuerdo muchas entrevistas de radio que me hiciste, muchas entrevistas en la tele. Así que es un placer estar en tu programa. Además, Código 58, el código de nuestro país. El código que nos une y sobre todo a los que vivimos fuera, que estamos obligados ahora a marcarlo para hacer contacto con nuestra Venezuela, ¿no? A ver, profesora. Así es. Tenemos varios temas en la agenda, pero quisiera que comenzáramos a hablar por esto que hace algunas horas ha actualizado un portal venezolano, elpitazo.net, que asegura que en un par de días, el 24 de abril, va a ser reabierta la frontera entre Brasil y Venezuela. ¿Usted, que está allá y conociendo declaraciones que había dado a Reaza hace algunas semanas, ¿qué información tiene sobre esto? ¿Hay realmente la expectativa de que el 24 de abril se abra la frontera de Venezuela con Brasil? Mira, la frontera está cerrada por voluntad unilateral del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Brasil mantiene la frontera abierta y controlada. La frontera fue cerrada el día 21 de febrero, antes del operativo de la entrada de la ayuda humanitaria. Y no olvidemos los eventos que se sucedieron el 22 y el 23 con la matanza de Cuparamacay y la matanza de Santa Elena de Guayrén, donde la mayoría de estos heridos tuvieron que cruzar la frontera para ser atendidos en el Hospital Central de Roraima. La frontera no ha sido abierta porque se ha vuelto un gran negocio para el régimen, Mariana. No hay ninguna razón para mantener la frontera cerrada. No es el caso de Colombia, donde hay una ruptura de relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero. Tampoco hay un obstáculo visible como con la frontera con Colombia, arriba del puente de Tienditas y el puente Francisco de Paula Santander. De este lado, no hay ese tipo de obstáculos y la gente, como tú lo estás colocando en las imágenes, también cruza por las denominadas trochas. Sin embargo, se ha vuelto un negocio gigantesco para el régimen porque le cobran a cada persona que intenta pasar hasta Pacaraima. Y además, le impiden el libre ejercicio del derecho a la educación a los niños venezolanos y brasileños que viven en Santa Elena y que tienen que caminar unos 4 o 5 kilómetros por las trochas con un calor impresionante porque la temperatura allí supera los 40 grados para poder ir a la escuela. Esta noticia de que van a abrir la frontera la da un senador del estado de Roraima que visitó a Nicolás Maduro la semana pasada. Él afirmó, incluso a la prensa de Brasil, que la frontera iba a ser abierta rápidamente. Eso no es así. Y las autoridades brasileñas están dispuestas a intensificar los operativos que hay en la frontera una vez que se abra. Pero el día de hoy tuvimos noticias que la Guardia Nacional de Venezuela impidió a los niños asistir a la escuela, o sea, reanudando luego de la Semana Santa. Le dijeron a las madres y a los padres de los niños en Santa Elena que no los enviaran a la escuela hoy ni mañana porque proponía abrir la frontera. Yo realmente lo dudo porque, como ya te digo, es un gran negocio del lado venezolano. Ya, entiendo. Sí, de hecho dicen que devolvían a los niños que iban a las escuelas y a los pacientes que iban a intentar alguna gestión en algún centro asistencial. Así es. Y lamentablemente allí la distancia es muy grande, Mariana. Es decir, entre Santa Elena, la aduana y la población de Pacaraima hay 18 kilómetros. Y entre Pacaraima y Boavista hay 200 kilómetros. Entonces aquí las distancias son muchísimo más grandes para que las personas puedan acceder a lo básico, educación y salud. Bien. Otra noticia de hoy, embajadora, es la que ha hecho el canciller de Colombia. Olmes ha dicho que va a haber una reunión este fin de semana con los embajadores designados por el gobierno de Guaidó en Colombia para tomar próximas acciones, para revisar acciones que estén por venir por parte de sus representantes en el exterior. ¿Qué expectativas se puede tener? ¿Se está entrando en una nueva fase? ¿Qué es exactamente lo que se va a discutir en esta reunión en Colombia? Bueno, la agenda está en construcción. La idea es encontrarnos porque como todos fuimos designados a partir del 29 de enero en adelante y la Asamblea Nacional lo fue aprobando de conformidad con sus propias reglas, los que fuimos designados por el presidente y aprobados por la Asamblea, pero no hemos tenido la oportunidad de poder encontrarnos todos y vamos a asistir entonces a la ciudad de Bogotá este sábado con una agenda de trabajo donde vamos a evaluar qué está haciendo cada embajador en cada país, cuál es el estatus de la acreditación, cuál es el estatus, por ejemplo, de qué países se aprobó la prórroga de los pasajeros, en qué países no, cómo avanzar en todo este tipo de procedimientos, respetando obviamente las normas y los procedimientos de cada país, porque aunque nosotros somos latinoamericanos y todos tenemos una raíz común, no olvidemos que cada país tiene su propio sistema jurídico y luego planificar lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Esta reunión nos imaginamos que también se va a hacer en su momento en Europa porque ya son más de 51 países que reconocen al presidente encargado Juan Guaidó y ante la ausencia de un canciller es importante que estas acciones estén perfectamente coordinadas y el anfitrión va a ser el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti y coordinados todos por Julio Borges, que como ustedes saben es el embajador designado ante el Grupo de Lima. Bueno, ¿qué ha dicho Borges? Justamente que entre lo que se va a tratar en esta reunión es las acciones, nuevas acciones de presión. En el caso específico de Brasil, ¿qué se pudiese esperar, qué más se le pudiese solicitar al gobierno y a los legisladores de cara a ejercer más presión, de cara a, por ejemplo, levantar más sanciones? ¿Eso en qué estatus está desde Brasil? Mira, hay que respetar la idiosincrasia y los procedimientos de cada país en los cuales estamos acreditados. Hay unos países que actúan con mayor velocidad, el presidente tiene incluso mayores potestades desde el Ejecutivo para decretar prórrogas de documentos. En el caso de Brasil no es así. Hay que pasar por todo un procedimiento legal y además no olvidemos que este es un gobierno nuevo. El presidente Bolsonaro asumió la presidencia el primero de enero del 2019, estuvo prácticamente un mes fuera porque tuvo que operarse como consecuencia del atentado que sufrió durante la campaña y el propio Congreso es nuevo, se están instalando las comisiones y en el medio está la reforma del sistema de pensiones y del sistema tributario. Entonces, los asuntos de Venezuela son importantes, pero hay que, digamos, acompañar todo esto de acuerdo a la propia dinámica de Brasil. Tenemos una excelente relación con el gobierno, estuvimos reunidos el lunes de la semana pasada con el vicepresidente general Hamilton Morao, hemos estado con todos los ministros, con la cancillería. Mañana tenemos una reunión con el canciller para justamente evaluar la agenda de lo que tenemos pendiente y proponer entonces los nuevos eventos. Vamos a hablar un poco más acerca de esa visión que quizás se conoce poco desde Brasil, se tiene mucha más información sobre la política de Colombia, por ejemplo, pero en un aliado tan importante como lo es el Brasil, creo que su interlocución es absolutamente necesaria y para eso están estos espacios. Vamos a hacer una pausa, embajadora, para que hablemos un poco más al respecto y ustedes también, por favor, manténgase con nosotros, apenas estamos comenzando a descifrar el primer código de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!